Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Hoy os traigo un nuevo vídeo y este va a tratar acerca de Riles Wars y su segunda temporada. Si queréis saber toda la información que hay acerca de este anime hasta el momento, por favor, quédate por este vídeo al completo porque con más información que de aquí no vas a salir en ningún otro vídeo. También me gustaría decir, antes de empezar, que por favor te suscribas al canal porque subimos vídeos todos los días, de uno a dos vídeos diarios en el cual siempre uno por lo menos va a tratar de noticias de anime. Por ello la verdad que también es muy recomendable de paso activar la campanita porque son noticias de anime espectaculares como por ejemplo esta de Riles Wars, que es un anime impresionante, u otros los cuales son menos conocidos pero que igualmente sé que os va a interesar un montón tener más información sobre estos porque aquí no solo subimos los típicos animes que ya todos conocemos, sino que también damos una oportunidad a esos animes que son menos conocidos que igualmente sé que os va a interesar un montón porque aquí subimos todo tipo de animes chicos que sabemos que os pueden encantar y además que también subimos todos los días por lo cual si queréis tener contenido diario de anime y también además siempre ser los primeros en enteraros de todas las noticias de estas pues este puesto que era el ideal, porque debido a que subimos vídeos todos los días pues siempre seréis los primeros en estar enteraros de todas estas. Así que una vez dicho esto, ahora sí que sí, podemos empezar con el vídeo. En efecto chicos, como habéis perdido un montón que subo un vídeo acerca de Riles Wars y si podría tener una segunda temporada, por lo cual os he intentado resumir en este vídeo pues por así decirlo de una forma más simple y toda la información bien explicada para que así tengáis todas las dudas resueltas. Así que estaros muy atentos. En efecto chicos, Riles Wars es un anime el cual cuenta con una temporada de 12 capítulos que se estrenó en 2014, es decir, hace bastantes años pero por lo cual no significa que este no pueda continuar. La gran principal idea, por así decirlo, de la gente que saca animes, de los autores es sobre todo para patrocinarse sus mangas o sus novelas ligeras por lo cual en efecto este no va a ser uno distinto. Hace muy poco tiempo, creo que diría yo como más de dos o tres días han confirmado de que Riles Wars en efecto sus novelas ligeras han llegado a su fin. Este fin va a ser con el tomo 20, el cual ya está totalmente finalizado, está dibujado y también está escrito, por lo cual simplemente queda sacar su fecha de estreno. Por lo cual chicos han confirmado de que en efecto esta 20ª va a ser la última para llegar a su final. Seguramente a la gente que sea de novelas le parecerá pues bastante triste debido a que le encantaría seguir leyéndola pero por otra parte para la gente que le interesa el anime es una muy buena noticia que esta ya tenga su fecha de finalización porque chicos como bien sabéis de normal y ya comenté también en el anterior vídeo pues hay muchos animes los cuales están destinados a sacar pues sus nuevas temporadas solo y exclusivamente para patrocinar sus novelas o sus mangas. En efecto te sacan una pues prácticamente cuando han empezado las novelas y ya tienen suficiente contenido para una temporada y luego te sacan otra cuando ya va a finalizar pues así decirlo para patrocinarse sus últimos volúmenes por lo cual obviamente Riles Wars tiene pinta de que va a ser el mismo por eso chicos veis animes que te sacan uno en 2012, en 2014, en 2015 y te vuelven después de 5 o 4 años y diréis pero ¿por qué estás intentando sacar una nueva temporada? Porque su intención no es sacarse una maratón de animes como hemos visto que hay algunos que tienen 2, 3 o 4 temporadas simplemente quieren patrocinarse y por ello saben que un anime es una buena forma de hacerlo y contan de las necesidades suficientes para poder pues sacar su animación en efecto chicos Riles Wars seguramente haga lo mismo por lo cual en efecto chicos contenido tiene de sobra para sacarnos una segunda y me arriesgaría decir que incluso una tercera temporada pero yo quiero decir sinceramente chicos de que lo que van a hacer con este anime es por así decirlo resumirte todo en una segunda temporada en la cual marqué el final y obviamente tú dirás wow me apetece más ver de esto y ver de verdad todo lo que no han puesto en el anime por lo cual a ti te motivará a que te leas sus novelas y así ellos consigan su objetivo que es que tú te enteres de toda la historia porque de verdad te ha encantado así que en efecto chicos si va a tener una nueva temporada seguramente ahora estoy diciendo vale Victor Uch pero ¿cuándo podría venirse una nueva temporada de Rile Wars? en efecto chicos ahora mismo no dudo que no creo que la vayan a confirmar hasta que por lo menos finalice esta 20a novela y pase un poco de tiempo después de patrocinarla porque encima que es la última de su serie obviamente les interesaría hacerse una buena promoción pero lo cual seguramente en cuanto finalice un poco esto o también hagan una entrevista y este es la típica persona que se va a hacer la mejor pregunta que es ¿Vais a sacar una segunda temporada? pues ahí es cuando nos daremos cuenta por ejemplo de High School de XD en una entrevista una pregunta una persona le preguntó que si le gustaría sacar una película a lo que contestó que en efecto tiene o sea mejor no os spoileos chicos os vais al vídeo porque así os entraréis de todo porque esto hay que explicarlo con mucho cuidado por lo cual chicos será mi vídeo de High School de XD si también queréis saber acerca de la película ponéis High School de XD espacio Victor Uch y os saldrá todo mi vídeo al completo por eso chicos que en efecto yo creo que sinceramente chicos también al ser un anime que se ha estrenado desde hace bastante tiempo lo más probable es que no saquen antes una ova o varias ovas para llamar la atención y también obviamente algo de merchandising para volver a recordar a sus a la gente que se dedicaba que se dedicaba a ver su anime pues la atención de nuevo y saber que está volviendo con su presencia así que chicos en efecto si queréis hacer más noticias acerca de Rise Wars o cualquier otro anime este es vuestro canal ideal porque al subir vídeo todos los días siempre vais a ser los primeros en enterraros de todas las noticias relacionadas con estas por lo cual yo me despido aquí espero que ahora tenga las ideas mucho más claras relacionadas con este anime porque me lo habéis pedido un montón muchas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!